Hola, hola mis amorcitos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenidos a una lectura más. Siéntese, relájese, disfrute. Póngase sus audífonos y vamos a escuchar esta historia que está buenísima. Enamorándome de mi jefe. Mi nombre es Juliana y deseo contarles mi historia. Una historia en donde pasé de ser la confidente de mi jefe a convertirme en su amante. Yo llevaba alrededor de tres años trabajando como asistente en un buffet de abogados. Aquella era una compañía que tenía bastante movimiento, ya que el profesionalismo de esos miembros la precedían. En mi caso, mi función allí era ser una de las asistentes encargadas de la agenda y además solicitudes de dos de los abogados del buffet, Carlos y Federico. Con estos dos tenía una relación muy estrecha, impecable. Siempre trataba de cumplir todas mis obligaciones a cabalidad y no había problema. Con Carlos, especialista en derecho penal, la relación trascendía más allá de algo profesional. Con el tiempo me convertí en subconfidente y cuando menos lo pensamos, habíamos forjado una linda amistad. Durante las conversaciones que a veces teníamos y al ser su paño de lágrimas, me contaba sobre sus problemas maritales que cada vez eran más frecuentes. Me contaba con los ojos encharcados en lágrimas que su mujer de antemano ya sabía lo acaparador que era su trabajo y aún así decidió casarse con él, lo cual lo llevaba a imaginarse que algo más podría estar pasando al notar actitudes nuevas e indiferentes de parte de su esposa. Afortunadamente, y desde mi punto de vista, era algo bueno que no tuvieran hijos aún. Esto sí estaba dentro de sus planes a futuro, pero por la situación que estaban atravesando en ese momento, era mejor que no los tuvieran. Carlos me había comentado que su mujer ya no lo esperaba en casa como solía hacerlo algunos meses atrás, que llegaba mucho después de que él saliera del trabajo y con una actitud tan negativa que ni lo saludaba ya de beso en la boca. Tampoco le preguntaba cómo había estado su día en el trabajo, ni mucho menos preparaba la cena que al tanto le gustaba. Todavía cambiado para mal de un momento a otro. Recuerdo específicamente una mañana que Carlos llegó a la oficina muy temprano como de costumbre, pero esta vez se le notaba muy cabizbajo y con unas oberas en sus ojos como si no hubiera dormido más de tres horas. Esa mañana no lo saludó alegremente como lo solía hacer. Yo lo consideraba un hombre de muy buen humor, quien a todos le sacaba chiste, pero ese día definitivamente nos llegó el Carlos que todos conocíamos. Su saludo fue muy vago y se siguió derecho a su oficina. Yo por mi parte, ya me imaginaba que había pasado por otro mal momento con su esposa y por supuesto así fue. Me dirigí hacia su oficina para hablar sobre la agenda para ese día y demás compromisos. Como lo presentía, mi intención fue en vano, porque me dijo que cerrara la puerta y me sentara para contarme otra trágica historia. Su esposa aquella noche había recibido una misteriosa llamada cuando ya era muy tarde. Estaban en la cama a punto de dormir. Esa llamada se tornó aún más extraña en el momento en que ella se levantó de la cama para ir a contestarla al baño. Él había quedado impresionado por el descaro al ver semejante acto tan cruel, pero desde la cama se concentró en tratar de escuchar algo de la conversación. No lo logró. Ella hablaba muy susurradamente para asegurarse de que él no entendiera nada. A ese punto todo estaba siendo demasiado evidente. Por obvias razones, él no pudo dormir aquella noche, menos aún después de que cuando su mujer regresó a la cama, él le preguntó si era que había pasado algo grave para recibir una llamada tan tarde. Pero lo único que le respondió ella era que había sido una amiga que necesitaba su apoyo, ya que había sido engañada por su novio. Por supuesto que él no le creyó semejante excusa tan fuera de base, y su cabeza se convirtió en una tormenta de ideas y malos pensamientos con respecto a lo que estaba sucediendo con su esposa, que obviamente no pudo pegar el ojo. Por mi parte, lamentaba profundamente el hecho de que un hombre tan inteligente, profesional, guapo físicamente, con un futuro genial frente a sus ojos, estuviera pasando por una situación tan lamentable. Yo siempre trataba de ser la mejor consejera, de escucharlo, aconsejarlo cada que podía hacerlo, y cómo no hacerlo si estaba profundamente enamorada de él. Para ese entonces yo era una mujer soltera y él siempre me había parecido un hombre encantador y atractivo, pero nunca sentía algo más allá de lo profesional y lo amistoso. No sé en qué punto exactamente fue que empecé a sentir algo más por él, pero a pesar de todo lo que estaba pasando con su mujer, tenía muy claro que él la amaba por encima de todas las cosas y que iba a luchar incansablemente por su matrimonio. Pues finalmente él aceptaba el hecho de que sí, pasaba mucho tiempo por fuera de casa, pero que iba a repararlo tarde o temprano para volver a tener la vida feliz que siempre había tenido con su esposa. Así se desarrollaron las cosas durante algunos días, mientras su situación empeoraba, en mí cada día crecía algo más grande por él. Obviamente no se lo diría, la verdad no me parecía prudente en medio de su tormenta, quizás lo tomaría muy muy mal y lo perdería por siempre, no solo a él, sino hasta mi trabajo. Regresando a lo laboral, dentro de la empresa a veces salían viajes hacia otras ciudades para visitar clientes de casos muy complejos. Para mi buena suerte, en esos días se presentó uno de ellos y Carlos era quien lo estaba representando. Su domicilio se encontraba en una ciudad costera espectacular. Así, como era costumbre, el profesional o los profesionales encargados debían viajar con sus respectivas asistentes para tener el apoyo necesario y todo bajo control. Sinceramente, yo no cabía de la felicidad al enterarme de que viajaríamos juntos. Es como si los astros se hubieran alineado a mi favor. Al momento de llegar del viaje, Carlos seguía decaído, pero a la vez con las expectativas muy altas para solucionar este complejo caso. Durante el vuelo me contó algunos otros detalles no tan buenos con su mujer, como que ya no estaban mucho en la intimidad, pero no me ocurrió en ese momento decirle que tratara de no acordarse de eso y que mejor se concentrara en su caso y en la ciudad tan mágica para la que íbamos. Por fortuna él me hizo caso y nos dedicamos a tener un vuelo tranquilo. Estaríamos solo dos días, así que el primero, después de entrevistarse con su representado, fuimos al hotel donde nos estábamos hospedando para realizar una documentación del caso y agendar los siguientes pasos. Después de terminar, él tomó la iniciativa de invitarme a dar un paseo por la playa para tomar aire fresco y relajarnos un poco después de aquel ocupado día. Obviamente yo acepté encantada de inmediato y nos fuimos a una hermosa playa con una brisa y una vista espectacular. El escenario más romántico y mágico en el que hubiésemos podido estar. Para serle sincera a ese punto y en ese lugar tan romántico, sí tenía muchas ganas de decirle todo lo que sentía por él, pero a la vez me detenía el hecho de que él me rechazara y hasta me despidiera de mi empleo. Pero pensándolo bien, esa era la única oportunidad que tenía y el lugar perfecto para hacerlo. Decidí esperar unos cuantos minutos y algunas conversaciones random después para lanzarme y decirle lo que tenía entre pecho y espalda. Pero para mi sorpresa, algo inesperado sucedió, lo cual me dejó completamente perpleja. En un momento dado nos pusimos los dos uno frente al otro mirándonos fijamente a los ojos con cierta incertidumbre. Mirándome muy fijamente a los ojos, me dijo que siempre había sentido cierta atracción hacia mí. Que el hecho de que lo escuchara y aconsejara, que siempre estuviera ahí para él, lo había llevado al punto en que todo trascendiera y empezara a sentir cosas. Me expresó que nunca me lo había dicho por el amor y el respeto tan grande que sentí hacia su esposa. Yo, entre una risa nerviosa y el impacto que me había causado dicha confesión, le pregunté cuál era la razón para que me estuviera confesando todo en ese momento. A lo cual él respondió que tal y como sabía, su matrimonio no estaba pasando por el mejor momento. Y que de hecho, hace poco se había enterado de que su mujer le era infiel. Así que había estado pensando esa noche antes de irnos al viaje, si debía decirme o no lo que venía sintiendo por mí. Pero no lo tuvo totalmente claro hasta ese mismo día cuando ya nos encontrábamos en esa playa tan hermosa, con ese paisaje tan genial. Al igual que yo, él decidió que ese sería el lugar y momento perfecto para confesarme lo que sentía. La verdad, me sentía como en un sueño. No podía creer lo que pasaba, y menos aún, que yo me estaba sintiendo sola. Que realmente sería correspondida por el hombre de quien me había enamorado. Algo que veía tan imposible en días y meses pasados. Por supuesto, y después de recuperar el aliento, aproveché para decirle todo lo que también sentía por él. Le dije que me fui enamorando poco a poco a poco de él, a medida que iba escuchando las tristes historias de su matrimonio. Que ello me hizo cogerle un cariño y aprecio especiales. Que con los días se fue convirtiendo en un gran amor. Él, totalmente fuera de base y con un brillo especial en sus ojos, después de escuchar esto, me abrazó y me llevó hacia él. Hubo un momento de silencio. Por los dos estábamos completamente sorprendidos y sin saber qué procedía. Sin más, ese mismo silencio nos llevó al inicio de lo que sería nuestra historia de amor. Nos besamos sin saber que nos debíamos ese beso hace tanto tiempo. Ya se podrán imaginar la luna de miel que vivimos desde esa noche en la playa solitaria, siendo bastante tarde durante el día siguiente en tan paradisíaca playa. Fueron las horas más plenas de mi vida. Después de aquellos dos días y una vez regresamos a nuestra ciudad base, ante la gente de la oficina actuábamos normalmente como si nada hubiese pasado. Ciertamente no verían con buenos ojos lo nuestro al ser casado y yo ser su empleada, pero básicamente les puedo decir que desde esa noche, Carlos me hace la mujer más feliz del mundo. Todos los días sacradamente tenemos nuestros encuentros íntimos encima del escritorio de su oficina, mientras se supone que deberíamos repasar la agenda, con la adrenalina a tope de que alguien pueda entrar y vernos en acción y viviendo la aventura más apasionante de nuestra relación. Con respecto a su matrimonio, él ya no le presta atención ni le da importancia a alguna de las infidelidades de su esposa y está pensando seriamente en divorciarse para vivir este idilio conmigo. Me fascinan los finales felices, pero a costa de qué? Que él se divorcie y hagan las cosas bien? No, esa es mi opinión. Por favor, deja en tus comentarios si sabes de algún romance así de oficina. Por favor, déjame mucho amorcito en el video y por supuesto, espero poder contar contigo para los próximos. Te mando muchos besitos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!